El técnico Joaquim Loh anunció la lista preliminar de la selección de Alemania para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que destaca la ausencia de Mario Goetze y la inclusión de Manuel Neuer. Goetze fue el autor del gol con el que el cuadro germano venció por la mínima diferencia argentina y así conquistar el título del Mundial Brasil 2014. Mientras que Neuer fue tomado en cuenta pese a que tiene ocho meses fuera de las canchas debido a que sufrió una fisura en el metatarso del pie izquierdo. El conjunto teutón comenzará la defensa de su título el 17 de junio, cuando se vea las caras con México, mientras que el 23 medirá fuerzas con Suecia y el 27 cerrará la fase de grupos frente a Corea del Sur. La lista la integran los porteros Manuel Neuer, Margan Dretter Stegen, Ben Leno, Kevin Trapp, los defensas Mats Hummels, Jerome Wateng, Gosho Akimic, Niklas Zule, Jonas Héctor, Marvin Plathen Hart, Jonathan Ta, Matías Ginter, Antonio Rudiger. Volantes, Toni Kroos, Mesudo Seel, Sammy Kedira, Tomás Müller, Sebastián Rudi, Marco Reus, Leon Goretzka, Niroizane, Ilka Gunogan, Julian Drackler, Julian Grant, Timo Werner, Mario Gómez y Nils Peterson. Notimex. Notimex. 16. Continue. 17. 18. 32. 30. 14. 21. 23. 25. 25. 27.